Tú eres un héroe, escuchando a mi fe Tenemos que ir al punto este que nos habían marcado, ¿vale? A ver Bueno, vamos a coger el coche de policía Ya sabéis que tenemos que ir al... Creo que tenemos que ir al banco Oh, mira, mira, eh Mira ese coche, espera, espera, lo voy a coger Bueno, ahora me lo he cargado, pero lo voy a coger igual ¿Qué hacen estos? Es una emergencia Bueno, me lo he cargado, pero sigue siendo un buen coche Ahora no me acuerdo cómo se ponía el nitro Pero yo creo que me... Ah, no, no, mira, mira, aquí hay otro guapo Espera A ver el de atrás Este es un porche, mirad Es un porche Que no me lo rompa Bueno, aquí estamos, mirad En el banco Teníamos que venir al banco, aquí Bueno, está cargando ahí el disco Bueno, el otro día El otro día lo dejamos Porque eran 30 minutitos Pero bueno, continuamos hoy Atrapado a ese payaso Nunca mejor dicho Bueno, chicos Persecución a tope ¿Cómo se ponía el puto nitro? ¿Qué ha sido eso? Corre ¿Eh? ¿Qué hace ese? Ah, vale, vale, vale Corre El nitro, el nitro Uy, ya Corre, macho, este coche Vamos a seguirlo Seguirlo, o sea, cabrón Necesito descansar Toma, toma Lo rompo, lo rompo Lo rompo, se ha quedado buggeado Nos vemos en otro momento Hostia, le he roto el coche, chaval Se lo he reventado El conductor ha ido a pie Deténlo, vale Ahora verás Detenid Hostiazo Salto, policía Corre, corre, Yoni Pulsa A cuando estés detrás de él Cabrón Eh, eh, me ha timado Ahora Ahora, ahora Toma Lo he cogido Punto de control creado Guardando Lo que haré A ver Mira el Wii U Gamepad Vale Vale, voy a coger la llamada Eh, chicos Ahora empezará A ver quién me llama Pues bien Acabo de detener al conductor Cuando vosotros veáis Que él se calla Es porque me están Porque está hablando La chica esta por el Gamepad Vale Como no lo sea Le arruinaré el cumpleaños A algún niño Voy para allá Vale ¿Dónde habré dejado Mi silbato de policía? Para detener el tráfico Solo hace falta usarlo una vez Bueno, pues vamos a coger El coche de policía O a ver si encontramos algo Tampoco Mira, mira ese Tampoco lo que vamos a hacer es Hostia Corre Corre, cógelo Bien Se lo he conseguido Sobre, coche ¡Corre Johnny! ¡Relleno la barra! ¡Venga, venga! ¡Rompero todo! ¡Se me ha quitado la barra! Bueno, no pasa nada. Es como rompo todo, eh. Es que me divierto mazo con este juego, chaval. Vale, pues bueno, vamos a volver aquí. A ver, esto se supone que sigue... Que sigue el anterior capítulo, ¿vale? Capítulo 1 hasta... Pero lo más seguro es que le ponga capítulo 1 parte 2, ¿vale? Al vídeo. Para que... Pues bueno, para no hacer un vídeo de una hora. No se puede hacer un vídeo tan largo. Entonces por eso, chicos, ¿vale? Bueno, vamos a entrar aquí a la comisaría. Lo he estado pensando. Claro, ahora cuando lo he puesto digo, hostia, si no se ha acabado todavía. Pero bueno. Vamos para aquí. Mirar, mirar para que sirven las piezas de la derecha, ¿vale? Mirar, ¿veis esta parte de aquí? Esto de aquí, para poder desbloquear superconstrucciones, es necesario tener más experiencia como policía. Pues estas piezas de arriba de la derecha valen para esto, para desbloquear esto de aquí abajo, donde estoy ahora mismo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Comisaría de policía, LeoCity, entrar. Vale. Seguro que perderás todo lo que hayas hecho durante esta misión. No. Ah, vale, vale. No, 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 no quiero entrar. Vale, vale, vale. Ah, no, que me marca otro sitio, chavales. Perdón, perdón, perdón. Fallo mío. Aquí arriba esa, aquí, mirad. Espérate un momento. Bueno, vamos a continuar. A ver. Señoras y señores, ¿tienen un minuto? ¿Alguno de ustedes atraca bancos vestido de payaso? Vaya pregunta gilipolle esta, vale. Anda, que menudas ideas tengo. Mejor le pregunto a Eli. Eli, aquí no hay rastro del payaso. Y luego? Vale. Hombre, molaría que la has... Has desbloqueado escáner de delincuentes. Hombre, molaría que... Os digo una cosa. Molaría que por lo menos, cuando habla ella, por aquí. Aquí no se toma nada, eh Aquí no se toma nada, he dicho ¿Qué les pasa? ¿Se han quedado ahí parados? Ah, vale Molaría que cuando hablan ella, pues por lo menos Ay, ¿qué ha pasado? Hostia, me he caído Mirad lo que he fugido, chaval Por lo que estaba diciendo Que cuando me habla otra persona por el gamepad Saliera de otro color Porque vosotros rayaréis un poco Pero bueno Joder, qué peazo Que no comáis nada, gordos Que no comáis nada Es como el estroleo, eh Mirad, mirad Se ha quedado sacando una mano Bueno, ya tenemos esto Vale Bueno Scanner Esto seguramente no lo veáis ¿Veis? Es una putada Pero bueno, es lo que hay Sujeta el Wii Gamepad A ver A ver Vale, ya lo tengo Mira, lo he cazado a la primera No olvides que el punto rojo que sale del mapa Wii Gamepad indica si hay un atracador Escondido a la fuga Vale, vamos, vamos a seguir Oh, vamos a poner un poco más bonito este lugar tan gris Una enredadera, tú Mejor así La puta es esta de la Wii U Que las cosas que son con el Gamepad no las podéis ver Pero bueno Lo importante es el videojuego Y vamos allá Agente Agente Pues agente ha subido Agente Como salta, eh Joder Pensaba que podía saltar por ahí Vamos a darle aquí Ha faltado muy poco El puto payaso este Vamos a coger esto de aquí Si escucháis ruidos, chicos Es que tengáis gente fuera Troleando No llegas hasta aquí arriba Como que no A verás tú Va a cagar Que la gente Tiene la manía de ponerse las puertas de las casas A gritar y hacer el Mira las hojas, tú A mí me gusta romperlo todo Me gusta romperlo todo ¿Por qué no subes como si fuera una mata de judías? Oh, lo siento La he talado ¿Verdad, cabrón? Que me ha roto eso Vamos a darle aquí Bueno, vamos a buscar A ver por dónde sigue Ah, por aquí Mirad lo que tenemos aquí, chavales ¿A dónde se ponía esto? Ah, vale, vale Joder, menos mal que me lo marca, eh Ah Joder, está esto bloqueando, tío Corre, 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 Johnny Habrá otro sitio bloqueando, ¿no? Ah, sí, allí Vale Bueno, hay que correr, hay que seguir Hay que seguir Aquí, ¿veis? Eh, ha regado, ha regado y ha crecido todo, eh Os habéis quedado, ¿verdad? Vamos a joder Joder, macho Vale, vamos a seguirlo Sal con las zarpas en alto Ay, mi niña Mira dónde estaba Alto, policía Mira esto Deja de seguirme, soy un payacho inocente Soy un payacho inocente Porque te va a enterar Policía Se va a enterar A por él, a por él, chavales Por él Ya lo tengo Vamos, chazo Mira Lo podemos hacer por las buenas O por las malas Ah, por las buenas Escuché a uno de los otros Decir que pensaba Esconderse en un carguero Si el robo salía mal Me... Merezco una buena celda, ¿no? Sí Claro Vaya Sí que ha sido fácil Bueno, ya tenemos dos de tres Mirad, mirad cómo habla, eh Mirad Vaya, qué casualidad Sí Está detenido Creo que hay otro en el puerto ¿También lo vas a detener? Déjame ver la agenda Llámame en cuanto lo atrape ¿Veis cómo se escucha? Lo que pasa es que eso es imposible Vale, tenemos que ir a por él Venga, vamos, chavales Ah, que es para atrás Vale, vamos Habéis escuchado, ¿no? Como me habla ella por aquí Por el gamepad Lo que pasa es que eso, claro No lo puedo grabar Por lo menos lo podéis leer Como, hostiazo, hostiazo Te he dado por ponerte en medio Como toco el claxon Mirad, mirad Qué pasa Terrible Hostia, nada No me ha pasado nada, eh, chavales Eh, dame el coche Dame el coche Lo siento Es una misión oficial Vale, vamos al carguero Al carguero de la primera misión Vamos, eh Del primer vídeo Bueno, este corre más, ¿no? Por lo menos Bueno, pues este juego fue una de las grandes sorpresas De la Wii U cuando salió Y a mí la verdad es que me gusta muchísimo Habrá gente que no le guste por su aspecto infantil Oh, vaya Pero bueno Pero bueno Yo espero que lo estoy disfrutando A los que os gusta Que es lo importante Bueno, vamos Ahora vamos aquí a por el tercer payaso Tenemos que subir por ahí Aquí estamos Vale, ahora tengo que mirar otra vez Esto vosotros no lo veréis Pero yo sí A ver Estoy escaneando ahora, chavales Vale, ya lo tenemos Ya lo acabo de escanear con el gamepad Vaya Hola, agente ¿Me puede echar una mano? Necesito abrir la puerta Será un placer Genial Sígame Vamos, agente Yo te ayudo Vamos Ahora te voy a romper esto también Bueno, lo había roto ya, chaval Súbase a las cajas Y yo las elevaré Vale, elevalas Pase por aquella puerta Y no me diga el problema de lo que hemos hecho Va contra las normas de seguridad Rompeloto 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 Vale, vamos Abrirle Vale, ya está Bueno, ahora vais a ver Hostia, ahora he tenido que conseguir la hamburguesa esa A ver, ¿qué quiere ese tío también? Eh, disculpe ¿Sabe cómo puedo llegar a ese carguero? Es muy fácil Solo tengo que silbar y Larry lo llevará en la grúa Genial Lo haré con mucho gusto, pero después de comer Vale Bueno, comer Si la gaviota esa me ha dejado sin bocata Yo se lo traeré Lo reconocerá por su tamaño Tiene tamaño de bocata Ah, mirad Ahí no se puede llegar todavía Esa pieza no se puede coger todavía Si tiene pepino Entonces no es mi bocata Vale, ya lo sé Venga, vamos a buscar tu bocata Si tiene embutido y mermelada Entonces sí es mi bocata Qué pesado es, macho Que ya te doy tu bocata, hombre Dame ese bocata, rata voladora Vale, ya tienes Toma, ya tienes tu hamburguesa Vamos a dársela No tiene buena pinta Mi bocata Me ha desacomido, tú Larry Lleva a este tipo al barco Marchando, jefe Vale, sube Sube, chismacain Madre mía, chaval Bueno, vamos a por el tercer payaso Al tercer lado de un suelo Vale, vamos Chicos Hay que ir cogiéndolo Hay que ir cogiéndolo todo Vale, no hay nada más Vale Mira dónde está Vamos a por él Vamos a por él Yo salto, yo salto en el agua A mí tú no me pillas ¿Cómo que no te voy a pillar? Abreas, hombre Cabrón ¡Policía! Corre, corre, Johnny Lo tengo, lo tengo, chicos Lo tengo Toma, toma ahí Vale, ya tenemos los tres de tres Los tres Los tres de tres Tres de tres Sí Punto de control creado Guardando Vale Capítulo 2 El pasado nunca queda atrás Pues bueno, chicos Mira, Wigempe Tengo el icono que propadeo Para responder a la videollamada Pues bueno, chavales Aquí se acaba este Pues bueno Este capítulo Que sería la parte 2 Del primer capítulo Vale Va a ser un poquito lioso Al principio Seguir con la serie Porque ya sabéis que Bueno, ahora cogeré la llamada Pero bueno, chavales Aquí os dejamos ya Aquí os dejo ya No ha sido muy larguito este vídeo Como habéis podido comprobar Diecinueve minutitos solo Y bueno Pues ya hemos acabado Con la parte 2 Del primer capítulo Y bueno Pues os espero en el próximo vídeo Chavales Con Y bueno Ya podremos empezar el capítulo 2 En el siguiente vídeo Y lo he dicho, chicos Un saludito a un servidor Espero que os esté gustando La serie De Lego City Y lo he dicho, chicos Aquí me despido Un servidor Johnny Boss Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós